Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, griega con tus panas, disfruta en familia una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento, dale, la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. El turismo no estaba entrando aquí a Samaná, era muy mínimo. La pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles. El peaje es hombre, le han quitado los precios, está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades. No solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades, como las galeras, las terrenas, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos habrá gracia a Dios a todo el mundo aquí a Samaná. Estamos felices en la vida. ¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este, su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate de Falla Media, lo que está quemando la plataforma digital ahora mismo, lo más duro. Recuerden siempre suscribirse, encender la campanita y así estarán actualizados todo el tiempo con el contenido más alternativo, que pocas se atreven a tratar y menos en redes y públicamente como ahora porque justamente lo que vamos a hablar es como la censura ha llegado a un nivel ya que es hostil y no solamente basa en la cancelación. Miren, hay un caso muy interesante. Todos sabemos que lo hablamos desde varias entregas atrás, de cómo la compra de Elon Musk de Twitter podría cambiar la configuración ideológica de esa red social. Porque Elon Musk ha sido víctima de censura, ha sido víctima de public shaming y tiene un concepto muy, muy interesante sobre lo que debería ser una red social. Y tiene dinero para hacerlo. O sea que eso es lo más importante. No solamente eso, en Florida justamente el gobernador Ron DeSantis está estudiando someter un proyecto para poder demandar o hacer responsables al board de Twitter, o sea al consejo de administración, por no buscar los mejores intereses de sus accionistas, que son los verdaderos dueños de la empresa, porque es una empresa que cotiza en bolsa pública y por no querer lo mejor para ellos. Porque por negarse a vender o por negarse a acceder a más por ciento de la compra total de acciones, a sobreprecio del valor estimado real. Oigan esa vaina, ¿eh? Piden por dónde va la vaina, que están regulando el mercado para no ceder posiciones grandes de poder como son las redes sociales. Que todos sabemos, todas, son todas del círculo progre, ideológicamente marcadas. Yo puse un Instagram otro día que no dije nada ofensivo, te lo quitan. Vamos a hablar de esto ahora. En Estados Unidos se ha desatado un caso. Oye, en Estados Unidos, señor, que esa vaina nunca se veía. La cuna de la institucionalidad occidental. Miren, miren cómo está desfragmentada, fracturada y totalmente dividida la sociedad allá ideológicamente. Hay un caso muy interesante de una cuenta de Twitter que se llama Lips of TikTok. Muy cool, por cierto, muy ápera. Y que mucha gente dirá, bueno, pero Twitter sí. Aunque mucha gente no entienda que Twitter podrá ser el 10 por ciento de la populación general de habitantes o del universo digital de las redes sociales. Que Instagram sea el que más gente tenga, que Facebook, que WhatsApp, lo que sea. Pero Twitter es donde se maneja la mayor concentración del flujo político. Dígase de las decisiones políticas, de los temas de avance, de los temas de investigaciones. Porque fíjense que va a ir hasta decisiones presidenciales que se han tomado y se anuncian por Twitter antes como un periódico. Es la forma más efectiva de llegar directamente a la gente. Por lo menos a la gente con cierta influencia. Porque el que está en Twitter, usualmente, porque está lleno de todo esa vaina, pero por lo menos la gran mayoría son personas que tú puedes sostener un debate, saben escribir, son personas que te pueden argumentar, que quizás se dan otras redes sociales y por igual. Sin desmeditar ninguna otra red social, por supuesto. Pero esta cuenta, Lips of TikTok, que prácticamente se refiere como a liberar este TikTok en cierta paradoja o un cambio de videos reales. Dígase que no son editados, no son adelantados, adañadidos. Son videos totalmente reales, tal cual, tomados de TikTok, de cuentas que está una periodista muy, muy interesante, que la historia de ella, la que maneja esta cuenta, se dedicó a buscar, ella como madre, se dedicó a buscar muchos profesores de escuelas primarias y de escuelas de preschool, de kindergarten y todo esto, de preescolares, y los videos que hacían ellos en TikTok, la mayoría de ellos, obviamente, progress, ya usted sabe, usted vea los videos ahora. Y en esos videos que reitero, totalmente reales, es como que yo publico un video hablando algo y una gente toma mi video y lo suba. Eso mismo, sin añadirle nada. Simplemente reflejando lo que piensa un profesor de preescolar de un niño de tres años. Y ahí se ven esos videos que ustedes acaban de ver, señores. Profesores, o sea, gente que maneja a tus hijos, gente que prácticamente en lo que tú estás trabajando tienen el control neurológico o conductual de tu hijo, el que está moldeándolo, diciendo ahí uno que los niños tienen que saber que ella es que le dicen he y chi, porque ella es no binaria, el otro que es género fluido, porque tú tienes que saber que él no pertenece. El otro que sí, que si tú no quieres que un niño sepa de diversidad sexual a los tres años, es porque tú eres internamente transfóbico, homofóbico. Y yo vuelvo a reiterar. ¿Cuál es el afán con los niños? ¿Ya ustedes entienden por qué hay un regidorcito aquí que quiere dar clase en una escuela pública, próximamente? Iniciar ese tipo de movimiento de moldear mentes jóvenes. ¿Entienden eso? ¿Entienden por qué se enfocan tanto en los niños? Y de verdad, usted me acusa con todo el respeto del mundo y digan lo que le dé su maldita gana. Pero yo veo un profesor de mi hijo precolar vestido como o con la tipografía de este tipo de la persona que salen en su video y yo saco a mi hijo de esa escuela. Piénsalo que le dé su maldita gana. Yo lo saco de esa escuela. Pero yo voy a tener un profesor, una profesora que mi hijo no sepa, si yo no sé carajo es, mi hijo tampoco se va más confundido que yo. Lo saco de esa escuela. Y otro peor, en una escuela privada, usted pagar 50 mil dólares al año para que vea a su hijo marchando y que Black Lives Matter, Black Lives Matter. Ideológicamente politizando niños en causas que ni siquiera logran discernir o entender. Simplemente para crearle el chip mental de tenerlo ahí. De niño. Y uno aquí, y uno aquí hablando mierda. pero esto no es nuevo. Lo grave de esta situación es que esta muchacha que hace este tipo de periodismo muy interesante, muy moderno, de que utilizar, no estamos haciendo nada malo, tomando videos de gente que son profesores y publicando, ellos lo publican en TikTok y lo ponemos en Twitter, ya. pero cuando la gente empezó a ver esa vaina, hasta los más liberales, dijeron, mierda, pero, 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 y eso es la gente que está dando clases. Eso no se sabía. Y no hay un perfil psicológico que tú tienes que llenar por lo menos mínimo para tú te estás con niños. Carajo, están faltas profesores. Cuando mucha gente empezó a ver esto en Twitter, se hicieron, la gente se alarmó, oh, pues una periodista del Washington Post Tyler Lawrence, que es su mujer, yo, 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 yo en la paradoja, The Washington Post que es Jess Bezos. Recuerden el de Amazon. O sea que, para que entiendan. Y este periódico es capaz de mandar a hacer que, permítame referirle, que justamente una semana antes de este incidente, o sea, hace ocho días, nueve días, esta misma periodista del Washington Post sale llorando en un video como ustedes verán, ay Dios mío, ay Dios mío, es muy duro, yo tengo post de margen que estrés, tengo piquiciní, después del incidente en Twitter la gente es muy dañina, me habla muy mal. De otro tema que había investigado que también quedó ridículo y la gente se burló y ella, ay la gente es muy terrible, no respeta, yo de verdad soy humano, nadie merece este trato. Pero eso no es todo. En ese video, miren otro video donde hace un mes, no, dos meses, dos meses, o sea, hace dos meses ella sale diciendo, dos o tres meses, o sea, sale diciendo de que ella ha sufrido mucho el public shaming y que nadie merece víctima de hostilidad ni acoso, que su familia, la familia es sagrada, que ninguna persona merece este trato, nadie, la familia de nadie, Dios mío. Y esta periodista ¿sabe lo que hizo? Publicó una historia y un artículo en el Washington Post con la dirección de la casa, el nombre, hasta su referencia de licencia de la dueña de la cuenta de TikTok Lips. Le tiró foto a su casa, a su familia, la expuso. Al otro día, usted sabe cómo estaba eso lleno de gente, ¿no, verdad? Protectándole. ¡Hack! La Antigay, la acusó. Hay un mensaje que ella no sabía que se lo mandó a otra cuenta que no era ella y se lo mandaron a Tucker Carlson. Un mensaje donde dice, tú sabes que tú vas a ser implicada en una acusación muy colectiva que vamos a hacer de tráfico de odio o campaña de odio contra el LGBT. Y yo digo, ¿pero qué? ¿Cómo así? Son videos que ustedes publican. Lo que tú mismo publicas, yo lo agarro y lo publico. ¿Cómo es eso? Es odio. Lo que pasa es que se dieron cuenta de las ridiculeces y la adversión que estaban generando el rechazo que estaban generando con ese tipo de planteamientos que son totalmente locos. Literalmente locos. No deben estar con un niño. No pueden. Bueno, el que quiera que lo deje, pero amén. Si es un profesor así, lo siento. No es lo mismo un profesor que con tatuajes. Qué vaina. Pero un pana que te dice a ti que el niño de tres años que no sepa lo que es un gay es transofóbico o homofóbico. ¿Cómo se va a sentir? ¿Qué le estarán metiendo a esos niños en la cabeza? ¿Qué? ¿Te gustan las niñas de suelo peor? Eso es malo. ¿Qué va a pensar el niño? Y Dios quiere a nosotros otras cosas. Sin desmeritar, reitero. Pero el solo hecho de que le hace una campaña en contra de una cuenta que es famosísima y que no hace nada más que postear o reproducir los mismos videos que producen esos progres liberales, te dice algo. Ellos mismos le dan vergüenza a ese tipo de comportamientos y saben que eso los ridiculiza públicamente. Los dejas expuestos públicamente y por eso hay que buscar la forma de cerrarlo y con un artículo, con un periódico se presta a publicar la dirección. Si esa muerte la matan, ¿Quién va a pagar los platos? Imagínense eso. Mira, esta mujer es anti-gay, anti-vainas, la cuenta TikTok, vainas, la que más se burla a nosotros. La dirección de ella es tal y tal y tal, su licencia es tal, su carretal, su casa es tal. Eso es mándenla a matar. Explótenla, el que se le pegue el tiro y con tanta gente loca en Estados Unidos. Obviamente, la señora tuvo que huir, salir de su hogar. Hay fotos de la periodista que se quejaba hace un mes, dos, tres meses de, ay, que la familia hay que protegerla. En la casa de ella, en su casa, fue a su casa a tirar foto. Y la familia le tiró foto a ella, en la casa ahí mismo. la maldita hipocresía del diablo de esa maldita gente. Miren, y lo bueno, tuve el video, como ella llora, Dios mío, que yo he sido acosada, que la gente no perdone, tengo todo estrés. Y tú, pero mira cómo lo hace a otra mujer. Y está hablando de female journalism, o sea, de periodismo femenino, que las mujeres sufren todo tipo de acoso. Y mira cómo tú se lo haces a otra mujer. Que, por cierto, no hace nada malo porque se burla de ustedes mismos. Saca lo propio que ustedes dicen y ustedes se dan cuenta de la estupidez que dicen, obviamente, porque no tienen forma de justificarse. No hay forma. You can't fight facts. No se puede pelear con los hechos, hermano. O tú lo aceptas, lo digieres, trata de mejorar, pero tú no, lo que ya pasó, tú no puedes pelear con eso. Lo que es, es. Lo que es, es. El cerebro, aunque se auto perciba que sea lo que quiera ser, el cerebro no tiene la capacidad de metabolizar o cambiar su ADN o su genoma. por lo tanto, siempre será XX o XY. Aunque usted se crea lo que usted quiera, su cerebro es poderoso para imaginar una realidad paralela, perfecto, pero no podrá cambiar su originalidad, su realidad, fenotípicamente, genotípicamente. Este es uno de dos. No hay que trans, cromosoma trans, volváis en el medio, XX o XY. Y eso es lo que nunca podrán rebatir. Y el cerebro no más que el cuerpo, porque el cuerpo es un organismo completo, incluyendo el cerebro. Yo escuché uno de sus profesores diciendo oigan esta qué maldita oigan esto uno de sus profesores diciendo que los doctores y los médicos deberían ser tener límites o ser responsables porque no son nadie para decidir el sexo de un recién nacido. Oigan esta vaina, que el doctor recibe al bebé y dice él adivina y guess oye esta vaina rojo que él adivina él adivina bueno coñazo si tiene una si tiene una raya es una niña y si tiene una bimbola es un niño no hay que dime hay que un niño cuatro años te puede decir eso que el doctor adivina o sea un doctor que pasó seis años de medicina cuatro especialidades él está adivinando lo que viene él no sabe si llevaron Dios mío señor yo le digo gracias a Dios un profesor me salta con una mina de eso yo veo un video de eso yo lo busco al colegio porque digo dime en mi cara dime ok pan adivinate esa galleta mira la de cómo se sintió una adivinación quizá no fue real tú te lo estás imaginando esa galleta te lo estás imaginando pero tú estás loco a ese punto me llega de eso la gente que da clase a niños con razón Dios mío padres sean celosos extremadamente celosos y cautos con la educación que les se nos hizo esa gente gender fluid no tienen hijos porque quieren ir a dar clase a niños piensenlo adoctrinamiento progresivo sean cautos vayan a la reunión al PTA reúnanse vean quiénes están dando la clase a su hijo pregúntenle a su hijo y la profe no la profe no es la profe como que es la ¿quién te dijo eso? es la profe siempre me encuentro una vez en un libro de historia me están dando clases y yo fui a mi casa con un concepto con una profesora de historia de que Boyer había sido invitado al país y que fue un protector ante la la colonia española y el imperialismo español y yo voy con esa historia a contarme no que mira que realmente Boyer fue un héroe pero ven acá y los 22 años ¿por qué no nos mezclamos? la historia no fue así y cambiaron ese libro de historia y a todos los estudiantes nos tuvieron que representar la materia en ese momento estamos en segundo primer archivirato entonces esto quiere referir de que desde el momento comienzan a joder o a jugar con ese tipo de temas ya usted sabe lo que está pasando y no es de ahora no es de ahora lamentablemente o sea pero sean cautos revisen que está viendo mi hijo revise la tableta el celular los muñequitos que ve si le gusta el otro que Simón que esto que popato revíselo observe ¿por qué es mi tiempo para ese muñequito? porque todo es un tema y lo importante son los niños porque ya los viejos estamos dañados como dicen ya es muy difícil convencernos de cosas que sabemos que no son pero una mente joven usted le enseña todo eso por eso que se frustran porque cuando se dan cuenta que no puede ser lo que tú te imaginas ser te frustras lamentablemente la vida era más fácil o sea tú vas a hacer esto ya no se acuerdan los famosos examen de aptitudes ya habían para determinar nosotros con qué era mejor si tú eras para psicología tú eres para ingeniero tú eres para abogado tú eres para médico no se acuerdan era más era más fácil no yo quiero ser yo quiero ser ingeniero físico nuclear loco yo no soy matemática no soy bueno en eso y porque yo quiero hacerlo tengo que ser una universidad a darme un título obligado y pasarme y decirme que soy ingeniero físico nuclear aunque yo no sepa un carajo simplemente porque yo creo que lo sé terribles sean cautos vigilen lo que hacen sus hijos lo que ven quienes le dan clase interactúen consigo pregúntenle hablen con ellos una cosa me agradezco mucho ahora mismo eso de que me han enseñado de que no hay tanta doble en los niños hablan escuchan pero los niños saben mucho y dan detalles que muchas veces lucen desapercibidos a los adultos o sea que vigilan porque esta guerra frontal por todos lados Disney los estados las escuelas todo el tipo de contenido los medios los profesores es que una guerra frontal el único lugar donde está salvo un niño en su casa y alguna vez ni eso así que vamos a estar vigilantes miren lo que le hicieron a esta señora busquen esa cuenta list of tiktok si pueden síganla para que ustedes mismos vean las locuras que postean y suben personas que están a cargo de sus hijos y de escuelas y maestros que están moldeando los adultos del mañana busquen esa vaina y miren cómo son capaces para silenciarla para hasta que la maten publicar su dirección su licencia su nombre y exponer su familia por algo que no ha hecho nada malo que publicar lo mismo video de ello o sea que los más que piden tolerancia miren que tolerantes son cambio y fuera hermano y de verdad tú te vas a comer eso así bueno mi hermano eso no fue lo que te enseñó la doña no tú sabes que a eso le falta su guira y su tambora ok ahora con aceite crisol criollo con un toque de orégano ajo y cebolla se te sale lo dominicano y cebolla y cebolla